Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de su gran momento de forma, Luis Suárez ha pedido en una reciente entrevista a un 9 al club, que sea joven, con talento, que tenga gol y sobre todo que se asocie con Messi. Y al parecer el Barça ha respondido rápidamente a la petición del crack uruguayo. Fuentes milanesas dan prácticamente por cerrado el fichaje del killer argentino de 22 años de edad, Lautaro Martínez, por el Barcelona. La operación se va a cerrar en breve por un trueque bomba. Arturo Vidal, más 70 millones de euros. Las mismas fuentes afirman que el atacante argentino podría firmar su nuevo contrato con el club blaugrana en enero del 2020. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.